A continuación se dirige a toda la nación la presidenta de todas las cueros, perras, tígeres y la comunidad LGBTQ+, presidenta del partido Popola Libre, con ustedes Toquilla. Gracias. Pueblo de desacato, cueros, tígeres, perras, mi amada comunidad LGBTQ+, el partido PPL trabaja arduamente por y para ustedes. Para que se sientan libres de ser quien realmente son, libres de expresarse como a usted le dé la gana y libres de amar a quien le plazca. La única ley en este partido es el amor, porque del amor nace la libertad. Seamos libres, vamos todos a amarnos, vamos todos a besarnos, vamos todos a cingar. Presidente, Facora presidente, Facora presidente. Toquilla, presidenta. Partido Popola Libre. Presidente, Facora presidente. ¡Gracias!